¡Suscríbete al canal! Nos estamos actualizando en Instagram Ya que me habían cerrado el anterior Yo les había dicho en un video Pues no se olviden carnal Les voy a estar apoyando como lo están haciendo Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video